Buenas tardes, en la terminal de transportes de la ciudad de Cúcuta también se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Yo no pago, yo denuncio que la extorsión no se suba a su bus. Es una campaña que se ha hecho en todo el país y que lo que busca es precisamente que los conductores pierdan el temor y denuncien las extorsiones que se vienen llevando a cabo en este gremio transportador. Bueno, la verdad nosotros siempre hemos hecho un trabajo articulado con los transportadores de una u otra forma cuando se han presentado hechos de extorsión a los transportadores nos han informado de manera inmediata, con lo cual hemos podido desarrollar dos operaciones bien importantes desarticulando dos bandas o dos estructuras criminales de los rastrojos lo cual nos dio como resultado operativo 13 capturas el año inmediatamente anterior. Básicamente los invitamos a que continuemos con este trabajo articulado que estemos denunciando constantemente estas situaciones Y es que la policía en todo el país quiere generar la confianza necesaria para que los ciudadanos denuncien a las líneas que viene entregando el GAULA Durante el año 2015 pues los resultados han sido muy positivos en Norte de Santander, en Cúcuta, en el área metropolitana Por eso quieren que a las líneas telefónicas que generalmente se vienen entregando denuncien, que no tengan el temor de hacerlo Este año tenemos cuatro denuncias más por el delito de extorsión que el año inmediatamente anterior Esto nos da fe más que el incremento de extorsiones es a que la gente ya está confiando en la policía y que el tema de la no denuncia, la cultura de la no denuncia está quedando en un tema del pasado Podemos hablar de 21 denuncias recepcionadas Obviamente hace falta trabajar más en este sentido Por esa situación se están haciendo este lanzamiento de la campaña Yo no pago yo denuncio, que la extorsión no se suba a su bus Se están haciendo de manera nacional Invitando a la comunidad a que denuncia, a que confíen las autoridades por intermedio de la denuncia Bien, pues además de la ya tradicional línea 165 que tiene la comunidad para denunciar esta clase de extorsiones También la policía entregó una línea celular El 321-394-8337 Y por supuesto el 018-091-1129 Son las tres líneas con las que viene trabajando la policía para que los ciudadanos denuncien el tema de las extorsiones Esto es la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta Continúen ustedes con más Oriente Noticias